Entonces, mira, el primer tema que vamos a ver en este segundo trimestre son los valores. Ustedes, en esta lectura, que ustedes lo tienen en la plataforma, por ejemplo, hay una lectura acerca de las estrellas del mar. Brevemente, ¿qué es que relata esa escritura o esta lectura de un hombre, que está recogiendo estrellas de mar, que la marea los está acercando a la orilla y entonces el hombre las regresa al mar? Pero la persona que le pregunta le dice, pero ¿por qué haces eso? Si son tantas estrellas que están en el mar que no le vas a dar, no vas a solucionar en nada. Siempre el mar la está trayendo y tú la sigues arrojando. Pero el hombre dice, no, pero para una estrella que yo sí la estoy regresando al mar, para esta sí está, digamos, valiendo. De repente para el resto no, pero para esta sí. Entonces este es un mensaje que más o menos nos da a entender lo que es solidaridad, no, ternura, son gestos que de repente para esa estrella sí le va a servir, pero para el resto, claro, no le va a alcanzar el tiempo tampoco. No es igual, nos ponemos nosotros en nuestra vida diaria, salimos a la calle y a veces vemos que mucha gente está, que estira la mano, que nos está pidiendo una ayuda económica, pero la verdad tú tampoco, nosotros no tenemos tanto dinero, tanto, no, como para estar repartiendo a todas las personas que estemos en la calle, pero basta que de repente tú le das a uno o a dos personas, entonces ya estás cumpliendo al menos con estas dos personas y tú te vas a sentir muy bien que tú, ¿no?, que realices este tipo de valor, que seas solidario con una persona, ¿no? De repente no te va a alcanzar para darle a todas, pero por lo menos a una persona sí, o una a dos. Entonces ya estás haciendo una obra de bien. Esa es una pequeña introducción de lo que son los valores, ¿no? Entonces definimos qué son los valores, ¿no? Los valores es lo que hace que un hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella. Entonces los valores es algo del ser humano. Ojo, entonces los valores es algo que es parte o forma, o lo tenemos los seres humanos. Eso es lo principal. O sea, si un hombre no tiene valores, perdería la humanidad que la tiene o parte de ella. Entonces, esa es más o menos la idea de lo que tenemos de los valores, ¿no? También es una cualidad que hace que algo sea estimable e importante. ¿Qué más tenemos con los valores? Ahora, ¿qué características tiene la práctica de los valores? ¿No? Es cuando tú, los valores que te va a hacer, te va a generar satisfacción a las personas que las practican. O sea, a las personas que practican valores, ¿no? Le va a causar gran satisfacción. Te va a dar sentido a la vida humana. Te va a sentir más humanos, ¿no? Y también vas a estar bien con la sociedad. Los valores siempre deben estar presentes en toda tu vida. Si tú no tienes valores, ¿no? Entonces, muchas cosas te van a salir mal o no lo vas a sentir muy bien, ¿no? No te vas a sentir muy humano si tú no practicas valores. Luego, los valores van a cambiar con las necesidades y experiencias de las personas. Otra cosa muy importante. Los valores, los valores, digamos, en cada grupo social hay una escala de valores. De repente que para uno, para un grupo, por ejemplo, si tú te encuentras un celular, un último modelo, te lo encuentras, por ejemplo, en un carro que se les chorreó a una persona, a veces son, creo, pocas personas las que van a esperar que la persona llame y que les pueda devolver el celular, ¿no? No. Entonces tú se lo quedan, ¿no? De repente para un grupo de personas eso está bien, pero para otro grupo de personas está mal. Por eso cada grupo social establece su propia escala de valores. ¿Qué más tenemos? Los valores se constituyen en una vida, llevan a cada uno de sus miembros a ser mejores cada día. Entonces la buena práctica de los valores nos va a llevar a ser, ¿no? En esta sociedad, mejores cada día. ¿Qué más tenemos con los valores? Escala de valores, ¿no? Se refiere a la prioridad o la importancia y trascendencia que reviste o significa para cada quien un valor más que otro. Entonces, mira, cada grupo crea y vive sus propios valores culturales. Por eso que hay ciertos tipos de valores. Entonces valores religiosos, por ejemplo, son aquellos que tienen que ver mucho con la fe, las creencias y las prácticas religiosas. Los valores éticos son los que tienen que ver con las actitudes morales de los seres humanos. Esos valores éticos los vemos en los trabajos, en todos sitios, se practican. Los valores espirituales hacen alusión a la vida interior y a la trascendencia. Los valores vitales tienen relación con la vida y los valores materiales tienen relación con la relación en buscar satisfacer necesidades en todas las manifestaciones u órdenes. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos la función de los valores. Ya, entonces acá vamos, muy importante, la clasificación de los valores. Entonces, mira, a ver, valores vitales o corpóreos. ¿Se refiere a qué cosa? A las necesidades primarias o secundarias del cuerpo. ¿No? Entre ellos tenemos la salud, la calidad, la vitalidad, energía, eficacia, eficiencia. Luego tenemos los valores espirituales, los que refieren a las acciones interiores. Como la belleza, no, bueno, buscar la belleza, la búsqueda de la verdad, la armonía interior, etc. Luego tenemos los valores morales, se refiere a la bondad o maldad de los actos humanos. A diferencia de los otros valores, estos los podemos incorporar con mayor o menor esfuerzo en la vida personal o social. Es decir, son los más importantes. Por ejemplo, los valores espirituales o valores vitales a veces no son tan primordiales. Los valores morales son los que se deben incorporar o debemos tener siempre presente en nuestra vida personal o social. Por ejemplo, la honradez, la lealtad, la tolerancia, la responsabilidad, la justicia, la libertad. Estos son algunos de los valores morales que luego vamos a ir de glosanto más adelante. Luego tenemos los valores religiosos, son los que están relacionados con Dios. Tenemos la fe, la esperanza, la caridad. Sabemos que, por ejemplo, la fe, ¿qué cosa es? Confiar plenamente en Dios. Cuando uno dice que tengo fe, no es confiar plenamente en Dios. La meditación, saber encontrarse a sí mismo y buscar una aproximación con Dios. El perdón es un valor que limana de la misericordia de Dios. Hay que saber perdonar, cuando a veces es muy importante. Luego invocación. Invocación es pedir algo, ¿no? Entonces, orar, llegar hasta Dios con el corazón y con todo nuestro ser. Poniéndose en altitud de escucha silenciosa. Piedad, tomar en cuenta a Dios en el olor ajeno. Fervor, alcanzar a Dios por el convencimiento de su gracia. Arrepentimiento, ser capaces de levantarse de la caída hasta reconquistar el mérito. No son algunos de los valores, valores, no, religiosos. Luego tenemos valores determinantes de la paz, como tenemos la justicia. No, la justicia es la voluntad o hábito de voluntad que nos mueve a respetar los derechos de todos y cada uno. Hay que tener intención de ser justos sin dejarse influir por otro móvil que el deseo de respetar el derecho. Entonces, la justicia es buscarla, ser justo con cada uno, respetando los derechos de las demás personas. Luego hay clase de justicia, clase de justicia, y los contravalores, los contra, porque si hay valores, también hay contravalores. Por ejemplo, contravalores de la justicia es el abuso del poder político, la usura, la desigualdad económica. O sea, se refiere a gastar sin medida los bienes propios, dominio a los desfavorecidos, desobediencia, ingratitud, mentira, injusticia. Son los contravalores de la justicia. Luego, la fraternidad es el afecto que deben profesarse mutuamente todos los hombres, como hijos de un mismo padre, que es Dios y miembro de la gran familia humana. Siempre hemos escuchado esa palabra, ser fraternos, ¿no? Y a veces querernos como hermanos. Viene justamente de acá, ¿no? Como hijos de Dios, no tenemos un mismo padre y somos miembros de una gran familia humana. Libertad es un don de Dios que nos ha otorgado como seres racionales, creados a su imagen y semejanza, por el cual somos capaces de decidir por nosotros mismos con responsabilidad y madurez. Entonces, tener esa libertad significa saber nosotros decidir por nosotros mismos. Pero eso no significa, y significa que tienes que hacerlo con mucha responsabilidad y mucha madurez. Entonces, luego, clases de libertad, tenemos la libertad moral, derecho que el hombre tiene de ejecutar o omitir una acción, la libertad física, poder o capacidad que tiene el hombre de obrar y se extiende a lo bueno y a lo malo. Ahora, dentro de la familia, tenemos que tener también valores. Y es muy importante, si en una familia no hubiese valores, entonces, entonces no funcionaría bien. Habría siempre problemas en una familia donde no ocurra, donde no los valores escaseen. Entonces, los valores van a crecer, se van a fortalecer mucho en nuestra vida familiar. En la familia, vamos a tener muchos sentimientos. En una familia, para los valores, siempre tiene que haber amor, tiene que haber respeto, tiene que existir la amistad entre los miembros de una familia. Hay que ser dignos, tiene que haber la dignidad, la libertad, también alegría, solidaridad. Luego tenemos, entonces, valores que tenemos en la familia, valores fundamentales en la familia. Entonces, la familia es el lugar prioritario para crecer en los valores humanos. La persona humana, entonces, es un concepto fundamental que transciende de la vida. En la vida familiar, se aprende a distinguir entre un individuo y lo que vivencialmente se estima como persona. Entonces, mira, la persona de la madre vale por la maternidad que ejerce. La persona del padre, por la paternidad que desempeña. Y la familia en sí sirve para valorar y valorarse entre sí. Dentro de la familia, lo más preciable es la vida humana. Entonces, la familia va a llegar, va a llegar a vida y es donde se la protege y se le respeta. Y esto es muy importante, la dignidad. Entonces, la familia valora la dignidad que comporta cada miembro como persona. Por la dignidad de los padres y los hijos son personas, no cosas, no pertenencias de los unos a los otros. Esto es muy importante, ¿no? La familia, la familia, entonces, tanto padres, hijos, son personas, ¿no? No, no pertenecen o no son pertenencias de los unos o de los otros. Luego, la libertad. Cada ser es irrepetible. La autonomía del hombre, vale decir, su libertad es prenda valiosa que lo distingue de los demás seres. Entonces, la libertad en familia se muestra a diario mediante la voluntad colectiva que se comparte. Es un campo abonado para aprender a valorar la libertad. Esa libertad en la familia conduce a la felicidad. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Entonces, recordar siempre, recordamos, los valores no hay que inventarlos porque todos nacemos con unos valores que vamos desarrollando a lo largo de la vida por medio de la educación en la familia, en la sociedad y del esfuerzo que hacemos para mejorar en todos los campos. Entonces, esto es la idea de lo que tenemos de los valores. Nosotros, por ejemplo, ahora que ustedes que son estudiantes, por ejemplo, un valor que deben practicarlo, por ejemplo, es la responsabilidad. Ustedes deben ser responsables con sus tareas, por ejemplo, presentar tareas, hacer todo lo que los profesores les exigen. Ese es ser parte de su vida, ¿no? Como es algo inherente del ser humano, ser responsables. Ustedes ya son jóvenes que tienen, digamos, muchas cualidades, ¿no? Entonces, ustedes deben esforzarse bastante, ¿no? Y ser responsables, ¿no? Dentro de sus padres, por ejemplo. Pagan una cantidad de dinero para que ustedes puedan aprender, puedan cumplir con todo lo que se les pide, ¿no? Y luego van a ser ustedes premiados, ¿no? Con sus notas o con su esfuerzo, que les va a servir mucho para que puedan escalar más posiciones o ya de repente, sobre todo los que ya acaban este año, ya el otro año estén ya en una universidad, estén ya, digamos, estudiando. Y ahí ustedes, por ejemplo, van a tener, van a encontrarse o van a tener que practicar otros valores, ¿no? También, también, bueno, eso es todo por la clase de hoy. Bueno, ahora regresando un poco también, ahora que me recuerdo, los que ya me han presentado tareas, sus tareas, ustedes tienen que tratar de, las preguntas que se les solicitan, traten de ustedes, trabajarlo con sus propias palabras. Algunos lo que me están haciendo es copiar y pegar, ¿no? Ya están, parecen copiadores de tesis ya, ¿no? O sea, no copien. O sea, si por ejemplo yo les digo la libertad, lo que hacen a veces, ¿qué es la libertad? Me van a copiar este párrafo, me lo copien igualito, así, lo copien y lo pegan, ¿no? No, no, ustedes tienen que interpretar lo que se dice acá, con sus propias palabras, y ese es el concepto que yo quiero que ustedes hagan en las preguntas que se les haga, ¿no? Ustedes a veces, he observado con los que me han entregado tareas, que realizan eso, ¿no? Que solamente vengo a una pregunta que se parece, o algo que se parece, le digo la libertad, ya de repente me, ah, libertad, por acá dice libertad. Ah, copien y pegan, y no tiene a veces sentido con lo que se está preguntando, ¿no? Tengan cuidado con eso. Yo, todas las tareas, yo sí les he estado chequeando, pero ahora más que todo, más he cotejado que me hagan entrega de las tareas, y así, pero ahora voy a ser más estricto. O sea, tienen que contestar lo que se les pregunta, que tenga relación con lo que se les pregunta. No pueden ustedes escribirme cualquier cosa, hacer el famoso copia-pega, nada más. Ya tienen que tener cuidado con eso. Profe, ¿la tarea se la va a enviar en su WhatsApp o en la plataforma? Los alumnos que están viniendo al colegio, de preferencia, me lo ponen en su cuaderno de religión. Clase, por ejemplo, de esta clase de hoy, ustedes tienen que hacerme el resumen. Ya, yo le hago un resumen y se lo pueden dar el viernes. Y ahí pegas, pegas tu tarea. Entonces, yo fin de semestre, o antes, te voy a pedir tu cuaderno, pero de repente a mitad de mes, al mes. Entonces, por lo menos al mes, tienen que estar las cuatro tareas con sus teorías, para que no se les haga difícil. Y luego ya, el otro mes que finaliza el bimestre, las otras cuatro restantes. Los alumnos que son virtuales, sí, me tienen que enviar todas las tareas por plataforma. Todas por plataforma. Ustedes, la única forma que les puedo revisar es por plataforma. Segundo, también, y también envíenme su video. O sea, si el cuaderno que ustedes tienen, solamente es un video. Hay uno, dos alumnos, un alumno, dos alumnos que me han enviado su cuaderno por video. Entonces, me enseñan ustedes, tema uno, tema dos, tema tres, tema cuatro. Y listo, y tienen su nota de cuaderno. ¿Ya? ¿Por qué se les pide cuaderno? Porque ustedes, los alumnos que son presenciales, virtuales, perdón. ¿Alguien está hablando? Que son virtuales, tienen que acostumbrarse a escribir. ¿Alguien está hablando por ahí? ¿Sí? Víctor, apaga tu micro. Ya, repito, los alumnos que están trabajando virtual, ustedes dirán, ¿por qué me pide el profesor cuaderno si yo soy virtual? El problema es que ustedes tienen que acostumbrarse a escribir. Porque tienen que escribir, porque cuando vayan a un colegio, universidad, tienen que escribir, no van a hacer, tienen que acostumbrarse a escribir. Por eso, para que no les choque. Por eso tienen que ustedes escribir. Al menos en mi curso tienen que escribir un pequeño resumen. Tampoco cuando es resumen no significa que tienen que hacerme todo, copiar todo. Que son como, a veces hay lecturas de dos, tres páginas, a veces de una o de dos. Entonces, solamente un resumen, pegan su tarea. Pero las tareas sí, las virtuales sí tienen que mandar a la plataforma. Porque ahí las tengo que revisar cada semana. Las tareas se revisan cada semana. Por ejemplo, la tarea de este tema de hoy es para una semana. Que son las preguntas que ustedes ven acá. Acá son las mismas preguntas. Por ejemplo, acá hay tres preguntas. ¿Qué son los valores? Clasifica los valores y da un ejemplo de cada uno. Menciona los contravalores y elabora ejemplos para cada uno de ellos. Y creo que hay una cuarta pregunta que es hacer un gráfico de un valor y su contravalor, si no me equivoco. Esa es su tarea de ustedes. Es lo mismo. Pero traten, por ejemplo, ¿qué son los valores? O sea, como son los valores, ustedes no me van a copiar y pegar nomás. Por acá está lo... Oh, profe, ¿cuál es la tarea? La tarea es esta. Pero ya está ahí, en la plataforma está la tarea. Si no, yo me refiero que la tarea yo la copio de la misma lectura. Ah, ya, pero a veces le agrego una o dos preguntas, ¿no? Una, una pregunta a veces le agrego. Por ejemplo, los valores, no me dan copi y pegar. Me hacen así, ah, acá, los valores, vaya, esto debe ser. Ni lo leen, ni lo interpretan, lo hacen, copian, copiar y pegar, listo. Y eso me lo mandan como, no, ustedes tienen que interpretar qué cosas son los valores. Acá dice, bueno, lo que hacen, que un hombre sea talo, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella. Yo le he explicado a mi manera, pero ustedes lo pueden explicar de otra manera. Si esto no lo entienden, busquen otro concepto que sea un poco más entendible. Todo vale, pero tienen que hacerlo bien. No me copien. Si yo veo que me han copiado igualito que este, con puntos, letras, todo. Esa pregunta no, lo voy a calificar con baja nota. Tienen ustedes que hacer un buen trabajo. Ustedes ya van a entrar, sobre todo los de quinto, ustedes ya van a entrar a secundaria. Van a hacer trabajos más analíticos en la universidad. Ya, listo. Entonces ahí nos quedamos, ya se va a cortar. Entonces no se olviden de hacerme todo lo que les... Cualquier duda me lo escriben a mi privado. Listo. Entonces ahí nos quedamos, hasta la próxima clase. ¿Ya? Una fotito para la asistencia. Más. Ya. Listo. Entonces ahí nos vemos, hasta el próximo lunes. Este viernes tienen práctica semanal. Desde este...